En lo personal, yo considero que debe de haber un trato, si no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez, no es mi fuerte la venganza. Entonces, siendo un asunto que tienen que resolver aquí, yo soy humanista, por eso hablo de proteger la vida de todos y siento también que la justicia, más que el castigo, es prevención.